¿Cómo anda la banda? Espero que estén muy bien, volvemos acá con un nuevo popurrí, con la sección que tanto les gusta hablar un poquitito de información, a comentar, a discutir sobre lo que ha pasado en nuestro fútbol este fin de semana, la semana que pasada y lo que seguramente puede llegar a pasar en la siguiente semana, así que si no estás suscrito al canal te recomiendo que vayas abajo, te suscribas, así estás al tanto de toda la información del fútbol uruguayo y muchísima más y ya que estás ahí abajo, si me podés apoyar con un like para que este video llegue a muchas más personas, te lo agradecería como están viendo hoy en el título, en la miniatura, vamos a comentar varios temas, Nacional Peñarol también se mete a nubio y por último algo muy pedido por ustedes, que es mi once ideal de la apertura 2021 la apertura que terminó este fin de semana con el campeonato de Plaza Colonia y que ha dejado muchísimo que hablar voy a empezar esta vez con el tema de Nacional, con el tema de Martín Liguera como saben, Alejandro Capucho fue cesado como director técnico tricolor y asumió Martín Liguera, un Martín Liguera que ya sabe cómo es salir campeón con Nacional porque fue el que tomó las riendas del equipo luego de la destitución de Giordano un Capucho que ya saben mi opinión, ya saben que yo opinaba lo mismo, que tenía que ser cesado no solo por los resultados sino también que parecía que no sabía bien tomar el liderato del plantel y se notó, se notó porque había jugadores incómodos, los mayores referentes más que nada había problemas internos que habían salido a luz por lo tanto yo creo que lo mejor que podía hacer Nacional era un cambio de guía termina eligiendo a Liguera, yo sinceramente no estoy muy muy de acuerdo evidentemente se decía que era la primera opción para Decurnex en caso de que Capucho no rindiera yo creo que Nacional debería haber apostado por un técnico con más renombre con más categoría, más experiencia, pero Liguera la verdad que ha dado buenos resultados de repente conoce mejor el plantel y en ese aspecto puede funcionar del todo bien pero vamos a estar hablando un poquitito más de Liguera, más de Capucho este tema de un jugador, de un jugador que ya pidió Liguera, que se habló que podría estar muy cerca de Nacional y estoy hablando de Diego Polenta, el zaguero que ya ha estado en la nómina tricolor ya ha sabido jugar con la camiseta de Nacional y que poquito a poco han surgido rumores de que posiblemente vuelva al tricolor bueno este sería un pedido express de Liguera que querría Diego Polenta nuevamente en Nacional hay muchos que no lo quieren, hay otros que sí yo creo que es bastante necesario para Nacional traer a un zaguero porque justamente está, bueno, está encontrando dificultades en esa zona un Marichal irregular, un Corujo que si bien me parece de los mejorcitos del campeonato tiene sus partidos, por lo tanto traer a un tipo experimentado como Diego Polenta para que comparta justamente zaguero con Corujo sería muy bueno para Nacional y más si tenemos en cuenta que es zurdo, así que en ese aspecto me parecería un gran fichaje y es un pedido express de Liguera quien hoy se juntaba con el presidente de Curnex a comentar el fichaje de Polenta en otras noticias también que vamos a estar hablando de Danubio sé que muchos me piden que hable de la segunda división, de muchas cosas bueno acá vamos a hablar un poquito de Danubio y de su despido en realidad no fue despido, sino que Leo Ramos renuncia de Danubio se va de la franja para llegar al Querétaro de México sí, ya fue presentado Leo Ramos en el club mexicano hoy mismo presentó su renuncia y pocas horas después ya se sabía que iba a dirigir el club mexicano donde por, bueno, más que jugadores ha pasado Ronaldinho pero más allá de eso también se está hablando de un posible reemplazo en primer lugar lo de Leo Ramos bueno, se dice que podría llegar a ser porque pidió algún que otro fichaje y no se lo dieron también que puede llegar a ser porque no había buen feeling con la dirigencia no me voy a meter en esos temas porque no se sabe en lo que sí me voy a meter es en su reemplazo que ya se está hablando de quién va a ser el director técnico lo están viendo en la minatura, seguramente en el video también y estoy hablando de Fossati sí, Fossati, el ex técnico de River Plate Uruguay que también ha pasado por Peñarol y por Danubio entre otros tendría su tercera oportunidad en el club de segunda división un Danubio que actualmente está quinto en la segunda división y que evidentemente está bastante lejos del objetivo que es ascender nuevamente a primera complicado, delicado el momento por el que está pasando Danubio y sinceramente esto no ayuda porque Ramos se le había respaldado un montón luego de bajar a segunda división, de traerlo el año pasado no se lo veía muy bien sin embargo siguieron apostando fuerte por él había empezado dentro de todo bien el campeonato y poco a poco se fue apagando no le salieron los resultados, derrotas, empates y ahora mismo más allá que no están en puestos de descenso mitad de tabla se encuentra en el quinto lugar que no es una buena posición para Danubio eso sí, insisto, no lo echaron sino que él presentó su renuncia y dejará ser parte de Danubio para ir a México y Fossati tiene todos los papeles ahora hablando un poquitito de Fossati ya lo conocemos, línea de tres fijo un entrenador que tiene una idea clara que siempre ha ido fiel a su estilo veremos qué tal veremos si realmente es lo que necesita Danubio por supuesto vamos a estar hablando de eso a medida que pase el tiempo pero Fossati mínimamente algún que otro resultado seguramente que garantiza al equipo de Danubio vamos a pasar ahora a Peñarol a Peñarol que ayer empató con Sudamérica con cierta polémica y con razón ayer muchos de los hinchas peñarolenses incluso los jugadores se quejaban del VAR y yo creo que en esta le tengo que dar la mano derecha ayer perjudica el arbitraje a Peñarol con un penal que por lo menos yo sigo sin ver mismo salieron los jugadores a declarar que el árbitro había dicho que había pegado en la cara y el otro jugador rival en el hombro muchas cosas se dijeron yo creo que fue mal pitado además lo fue a revisar el VAR eso es lo que más preocupa yo creo que lo que más preocupa es que aún habiendo VAR siguen habiendo estos desperfectos y esta polémica y en este caso no puedo decir otra cosa que darle la razón al hincha de Peñarol que se queja porque no fue penal no fue penal y con esos tres puntos Peñarol pasaba a Nacional en el anual y eran puntos muy importantes porque esta apertura Peñarol lo tuvo más como segundo plano recordemos que están semifinales de Copa Sudamericana y le está metiendo mucha presión a esa competición porque sabe que tiene una gran oportunidad pero sinceramente no ha sabido aprovecharlo del todo y también ha tenido este tipo de polémicas que no lo han ayudado mucho ayer Peñarol que jugó con el equipo alternativo ese equipo bueno alternativo no del todo faltó Torres jugó Olivera después por el resto sinceramente fueron los titulares pero a lo que voy es que empezó ganando empezó siendo muy muy superior a Sudamérica no le salieron los tiros no pudo meter la pelotita y finalmente le termina cobrándose penal que le cuesta dos puntos que insisto eran muy fundamentales para el conjunto de la Riera el tema del VAR yo lo digo siempre hoy ayer perjudicó a Peñarol otro día perjudica tal yo creo que basta basta decir tal es el sistema tal otro es el sistema yo creo que hay que ponernos todos en conjuntos para admitir que bueno el arbitraje es malo en Uruguay el VAR no se usa de la manera que hay que usarlo e insisto ayer Peñarol fue perjudicado con la quita de dos puntos otra cosa también de Peñarol el tema altas la Quintana ya es un hecho ya lo he comentado en estos días se va a hacer oficial que la Quintana va a ser nuevo jugador de Peñarol no voy a hablar mucho de él poquito se puede hablar pero también se dice que se llevó un arreglo con Mederos el jugador de Danubio y que se está buscando algún que otro jugador más desde mi punto de vista ya lo dije en un video me parece que bueno son fichajes interesantes más que nada el de la Quintana el hincha de Peñarol se queja porque no hay ningún crack es decir no hay un clase A una bomba lo dejo mismo Rubio que no van a llegar bombas en este periodo pero Peñarol al estar ante una chance tan grande como semifinales de Sudamericana me parece que podría apostar por algo más yo creo que si Rubio no lo hace debe ser porque no puede Peñarol económicamente no se puede dar ese lujo y tampoco me parece mal no traer a una estrella porque así como está a día de hoy Peñarol me parece que es un gran equipo bien formado tiene un once fijo y el hecho de traer una estrella te puede desacomodar un poco el vestuario o incluso la forma de jugar así que desde mi punto de vista no sé qué opinan ustedes me lo pueden dejar abajo en los comentarios no es una mala decisión por parte de Peñarol más allá que hay algunos jugadores que van a terminar llegando al Club Mirasol que de repente no parecen tener en los papeles el nivel para vestir la casaca a un y negro insisto me lo dejan abajo en los comentarios que los voy a estar leyendo a todos por último y rápidamente sé que se me está haciendo largo el video voy a hablar del once ideal de la apertura 2021 el que es para mí el once ideal de la apertura 2021 y primero voy a empezar con el arquero que no es más que Santiago Mene ya saben tengo una debilidad por él gran jugador para mí el mejor arquero con amplia diferencia de esta apertura no solo dejó el arco en 0 en muchísimos partidos 9 para ser exactos sino que fue también el arquero que menos goles recibió poco puedo decir de él es joven un potencial increíble y todo once que no pertenezca Santiago Mene me parece que no es adecuado Santiago Mene el mejor arquero de esta apertura que no quiere decir que sea el mejor arquero uruguayo o el mejor arquero del campeonato pero si de esta apertura fue mejor y con diferencia por derecha opté por Piziquilo si está bien muchos me van a decir Giovanni González otros de repente me pueden mencionar a algún que otro jugador pensé en Giovanni González quien tuvo un gran apertura pero lo descarté automáticamente porque se perdió varios partidos por tema selección me decanté por el lateral de Torque que me parece que hizo un gran apertura mantuvo a Torque siempre en los primeros puestos y además es un jugador muy comprometido tanto en ataque como en defensa muy completo joven también y creo que se merece este lugar en el once pareja de centrales vuelve el clásico acá Corujo por un lado Cajelmacher por el otro este último en Peñarol ha sido vital ha jugado prácticamente todos los partidos me parece que es el pilar de Peñarol para que Peñarol justamente haya terminado la posición que terminó y que además lo haya hecho de muy muy buena manera así que desde mi punto de vista gran apertura de Gary Cajelmacher que está acompañado al lado por Corujo que me parece que ha sido un poco el que ha mantenido las cosas tranquilas en Nacional grandes partidos si bien es irregular por momentos me parece que Corujo ha sido lo mejorcito que tuvo este Nacional en la apertura pasando para el lado izquierdo voy a tener que hablar de Camardo si el lateral de Plaza Colonia campeón que poco se ha hablado me impresiona la cantidad de poca prensa que tiene este hombre un jugador muy interesante totalmente infravalorado que venía de jugar la segunda división el año pasado y que este año demostró estar al nivel de una primera categoría mucha llegada en ataque participación en goles y por supuesto lateral campeón que eso creo yo que le suma muchísimo en el medio 2-5 doble 5 uno más defensivo más tractor el otro más ofensivo el tractor Trindade me parece increíble la apertura que ha hecho este hombre no sé que tiene con el tema apertura pero siempre hace buenas aperturas Trindade muy completo muy buena dupla con Gargano y sinceramente ha sido de lo más regular de Peñarol sin ninguna duda siempre ha estado del 7 para arriba y no ponerlo en este 11 sería un pecado desde mi punto de vista por otro lado Flaco Fernández si señores Plaza Colonia nuevamente campeón autor de varios goles muy interesante veterano fue al mundial de 2010 sin embargo sigue siendo un crack una joya increíble lo del Flaco que ya el año pasado estaba haciendo brutal el trabajo con el equipo coloniense y actualmente es uno de los pilares sino el pilar más grande que ha tenido en cuanto a referencia y demás el equipo bueno de Spinell el equipo campeón de la apertura y también quería dejarlo acá me dejé afuera jugadores como Gargano como Hernán Figueredo que me duelen dejarlos afuera porque son grandes jugadores en el caso de Gargano si es verdad que no lo dejé lo dejé afuera por falta de partidos y en el caso de Figueredo me dolió dejarlo no tenía lugar sinceramente más allá que me parece que si pondría un volante más seguramente sea el jugador de Liverpool como enganches extremos punteros como quieran llamarlo por un lado opté sinceramente por más que hay muchos que no estén de acuerdo por Canovio estaba entre Canovio y Ocampo me terminé decantando por el jugador de Peñarol más que nada por su cierre de apertura yo creo que estos últimos partidos fue ampliamente el mejor de Peñarol por lo menos en la apertura insisto un gran gran juego en equipo gran velocidad ha aportado muchísimo al equipo de la Riera y se merece sin ningún lugar a duda este lugar en el once obviamente Ocampo podría haber terminado también pero me parece que su cierre de apertura no ha estado al nivel que se le esperaba por el otro lado más por el lado derecho o izquierdo donde quieran ponerlo porque es un crack Federico Martínez si el jugador de Liverpool había que poner a este hombre que en 15 partidos nada más y nada menos 7 goles 7 asistencias una bestialidad de lo mejorcito que tiene Liverpool sinceramente todavía ha sido sin pensar como sin creer en realidad como no ha dado el salto al exterior o algún grande del país porque es una brutalidad lo que ha hecho este pibe en la apertura y se merece estar acá y muchísimo más espero que le vaya muy bien porque sinceramente es un gran jugador y un gran potencial de estrella arriba los dos goleadores los dos nueve por un lado Gonzalo Bergesio el goleador del campeonato no podía faltar más allá que no cerró de la mejor manera el otro día fue expulsado y demás tenía que estar fue el goleador de la apertura merecía su presencia no lo podía dejar afuera bastantes goles muy importante para Nacional cada vez que él faltaba se notaba en el equipo de Capucho y es por eso que está en el once al lado sí hay muchos que van a estar en desacuerdo yo voy a poner al Colo Ramírez el segundo goleador muy diferencial en pocos partidos muchos goles ha dado siempre la diferencia con Liverpool no tengo ninguna duda que merece estar en el once el otro que me queda ahí picando es el Canario Álvarez Martínez y le voy a explicar por qué no lo puse me parece que el Canario en este semestre ha resaltado mucho más en la sudamericana que en el campeonato por lo tanto me voy a quedar con el Colo Ramírez más allá que el Canario me parece que ha tenido mejores meses pero si incluimos la sudamericana que probablemente sea el mejor futbolista de la actual sudamericana no solo es el goleador sino que ha tenido un gran rendimiento en la apertura si bien marcó varios goles de repente no ha llegado a esa regularidad de jugar la misma cantidad de minutos y tener la misma cantidad de rendimiento por lo tanto no termino optando por él termino optando por el Colo Ramírez aunque cualquiera de los dos tendría bien merecido ese lugar para finalizar déjenme sus 11 que le parece están de acuerdo no están de acuerdo me lo dejan abajo en los comentarios también todo lo que he hablado anteriormente me ayudan un montón ya lo saben espero que les haya gustado y nos vemos por supuesto en el próximo video ¡Gracias!